Muy buenas WorldGamers, esta tarde a las 8 horas españolas tenemos entrevista con Jake Thornton, el creador del increíble Dreadback Stream de Mountain Games, ese juego futurista que ahora mismo está en Kickstarter. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad que queráis hacerle, Jake os contestará en directo. Nosotros nos encargaremos de ello, de como siempre. Y bueno, si no estás suscrito a nuestro canal de Youtube, ForgeTheBandTV, no sé a qué estás esperando WorldGamer, porque somos los que más entrevistas tenemos y que más tendremos en el futuro. Muchas gracias por vernos y ayúdanos a compartir este vídeo. Bye.